Mi nombre es Juan Collantes, soy de Perú y mi profesión es artista profesional en la especialidad de pintura y grabado. La especialidad de mis pinturas creo que es la combinación de la silografía sobre madera con la pintura. En estos casos lo hago sobre lienzo en formatos grandes y en diferentes tipos de materiales, algo muy experimental. Lo interesante sobre mis trabajos también ahora las últimas series es la silografía sobre cartones de pizza. Es algo muy interesante el material, diferentes tipos de cajas de pizzas, diferentes formas, con diferentes colores y a mí me inspiró eso mucho. Entonces es un material cartón, es muy muy fuerte el material, resiste varias veladuras de pintura, la silografía y es por eso que lo estoy trabajando. Los colores tienen un rol muy importante en mi pintura, creo que tiene que ver también con un poco de mi país, de origen Perú, que todo es muy colorido, es otro ambiente y cada vez que estoy de visita allá me inspira mucho. Sincronización Andrea Oroz La Crécia La Crécia La Crécia La Crécia La Crécia Gracias por ver el video.